hola virgo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti virgo no te puedo decir de qué van a ir estas lecturas ya que bueno a cada uno le quedó lo que le quedó así que vamos a dejar que te hablen y lo que he hecho esta vez con estas lecturas es escoger un signo de arriba y uno de abajo lo que viene a ser aries y piscis y tauro y después acuario porque si no íbamos a dejar a los mismitos que digamos a lo último y claro eso a veces pues hay que ayudarse así que vamos a ver virgo quizás que por eso tu lectura no ha salido vamos a decir en orden vamos allá virgo espero que sean buenos augurios espero que sean buenas noticias vamos a ver ya empezamos fuerte paje de bastos reina de bastos y cinco de copas estamos hablando aquí de unas energías de mucho fuego quieren hacer aries leo sagitario luego estamos hablando de unas energías de pasión quizás de un camino comenzado empezado iniciado hacia alguien quizás aquí yo veo mucha energía vamos a decir de manipular un poquito las energías es sencillamente de estar conectado con el universo o como lo llames estamos hablando de una energía desde bajón emocional a ver virgo aquí tenemos y no sé si es tu energía o es la energía de alguien aparte yo te voy a decir que tú has iniciado algo aquí con mucha pasión y creatividad y muchas ganas con mucha energía de juego una energía ligera no significa esto que estuvieras jugando al principio no sencillamente como que te dejaste algo aquí llegó a tocar vamos a dejar vamos a decir esa energía de niño de niña que hay en ti yo te veo con esta energía creativa yo te veo y ya seas hombre o mujer aquí da igual estás conectando mucho con tu intuición que digamos vale tenemos aquí fuerza energía increíble una energía mucha pasión por lo que haces quizás pero tenemos esta energía del cinco de copas que viene a ser quizás el arrepentirse por algo o estar de bajón emocional por algo que ya no está en tu vida o un conflicto emocional que tú estás viviendo ya sea por a o por b tenemos aquí quizás ese comienzo es lo que significó este bajón emocional cosa que te hace a veces llegar a comportarte así o es por la actitud de alguien que que venga a hablarnos esta carta el loco del revés estamos hablando de unas energías poco calculadas de una actitud poco calculada de una actitud que digamos a lo loco a lo loco pero con una actitud no muy bonita pero que también que tenemos aquí unas energías quizás de querer viajar y no poder estamos hablando de unas energías fuertes de un comienzo que nos está dando porque este loco es el todo y la nada y quizás aquí esta situación ha quedado ahora como nada ya sea un negocio ya sea lo que sea el rey de copas 8 de oros 6 de oros y 3 de copas te voy a decir signo de virgo que muchos de vosotros lo que está viniendo hacia ti yo te veo como hablando con alguien pero no no a mí yo creo que esta es tu energía yo veo que esta es tu energía tu energía está sufriendo mucho cambio de manera buena y positiva te veo realmente como súper implicado en algo que tú quieres te veo tirando yo no sé qué tiene que ver aquí la magia en tu vida o sencillamente lo de sanar y visualizar o quizás lo que has hecho hasta ahora es alinearte con tus objetivos y buscar un poquito en este tipo de conocimientos virgo 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 te veo aquí visualizando muchísimo visualizando un mundo en el que tu economía está siendo equilibrada te veo recibiendo una cantidad de dinero bastante bonita pero de algo ajeno a tu nómina que digamos si tú te dedicas a algo pues que lo que lo vas a recibir aparte signo de virgo yo no te voy a decir que todo esto que está ocurriendo con tu vida lo estás lo estás dejando aparcado pero yo te veo como que quieres evitarlo sencillamente quieres dejar que las cosas fluyan a su ritmo y lo que estás haciendo ahora es enfocarte en otro tipo de cosas y aquí te veo como con una comunidad diferente ok aquí tengo mucha energía de mujer pero también a lo mejor es de chico como que te vas a salir como que te vas a alinear con una sociedad o con una comunidad diferente cosa que te va a dar algún tipo de dinero extra pero que es algo tuyo algo por lo que tú has visualizado algo que tú llegaste a implicarte y aplicarte y tal otra cosa que te quería decir yo aquí virgo espérate ahora me va a venir espera un segundito ahora viene la luna el 4 de bastos y el 10 de copas mira aquí unas situaciones no muy bonitas en las que estamos hablando de signo de virgo de quizás una desconexión estamos hablando de la falta de colaboración de alguien que quizás aquí te podría llegar a significar la familia y tal pero estamos hablando aquí de miedos de ilusiones y este tipo de cosas no sé alguien aquí se está dejando llevar por sí por sus ilusiones pero que estamos hablando de que cuando este hombre o esa mujer abran los ojos van a ver la realidad y la realidad que no es tan bonita quizás como la están pintando nos la están pintando virgo alto y claro te estoy diciendo que tenemos aquí una conexión profunda con tu ser que tenemos una conexión profunda con alguien tenemos una situación de dejar de colaborar con alguien vale por dejar estas energías que fluyan una energía de bienestar de armonía en el hogar en la casa en tu familia quizás o en tu situación laboral vale o quizás algunos de vosotros lo que vais a hacer aquí es dejar un empleo quizás porque realmente eso te quita mucho tiempo porque si te fijas aquí hay alguien que está súper ocupado súper liado vale otros virgo aquí lo que van a hacer es aplicarse muchísimo a una situación o conexión que tienen van a trabajarla muchísimo para poder recibir quizás algo afecto dinero o lo que sea vale como que tú estás queriendo aplicarte en algo cosa que va a triunfar y va a ir muy bien va a ir muy bien vale y eso es lo que hará quizás signos de virgo que te desconectes de otra cosa aquí hay una energía de de dualidad pero como que hay que dejar una cosa para que dejar una cosa para que la otra siga a pesar de que bueno yo veo que aquí hay muchos bloqueos ajenos a esta situación muchos bloqueos muchísimos bloqueos una situación difícil creo que bueno tu virgo te veo un poquito como las energías que hay a tu alrededor están estresadas las energías la situación las condiciones lo que sea están estresadas y tú quieres estar con esta energía quieres estar con esta energía a pesar de que tu visualización está muy activa hay mucha cosa mucho plan mucho movimiento pero se está llevando a cabo con lentitud y eso es lo que hace a veces que a lo mejor esté en este tipo de bloqueos pero tú estás aquí con la seguridad de que se te va a cumplir algo de hecho estás en ello pero que estamos hablando aquí de bloqueos vamos allá mira qué bonito qué rápido ha salido estamos hablando de una energía de dulces recuerdos signo de virgo número 11 angelical estamos hablando de una sincronización y estamos hablando de que muchos de vosotros y os veo quizás mirando algunas fotos algunos recuerdos con alguien en tu vida que tuvisteis cosas que hablasteis cosas te está diciendo que están muy bien los recuerdos que son algo bonito al fin y al cabo son una parte de tu vida y hay que cuidarlos pero hay que averiguar lo que dijimos eso es lo que lo que he dicho antes está esta visualización si es la realidad o si es una fantasía o qué es porque después cuando abras los ojos vas a darte tu cuenta aquí de que hay que romper o que hay que dejar de colaborar con alguien con un amigo con un jefe con lo que sea sencillamente hay que ya sé que eres virgo que no eres de soñar mucho y este tipo de cosas pero a veces hay que hacer con una especie de reevaluación vale esto ha sido tu lectura signos de virgo para qué es lo que está viniendo hacia ti espero que te haya gustado que te haya aclarado algo si es el caso y ya me lo dirás ahí abajo signo te virgo no te olvides de darle a like y suscribirte al canal si no lo has hecho mil gracias y hasta la siguiente lectura chao